Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre, vuestro amigo Brad Pitto comentando Y aquí estoy otro vídeo de FIFA 14 Estamos casi al final de la temporada Nos jugamos en cada partido El ascenso, amigos Un puesto para el ascenso directo Quedar entre los tres primeros de la liga Así que vamos a por ello Tenemos que ganar al Oxford en este partido Y seguir con nuestra racha positiva Vamos a ver si es posible Ahí está La clasificación Estamos cuartos con 63 puntos Solo estamos a dos del post-mode Y bueno, pues ahí está Oxford United Nueve goles en todas las competiciones de Smalley Vamos a ver si podemos ganar este equipo El equipo del Buffalo, ¿no? Tiene un Buffalo ahí o algo raro Un toro Vamos allá, amigos Ha punto de empezar el final partido Saca el Chesterfield Tocando a Evad Vamos a ver a Evad A la banda para Talbot Va a sacar Wright Luto 16, amigos Estamos en empate a cero Cuidado, se va a un bombeado La baja, cuidado Defensa, Morsi Cooper ¡Vamos, Cooper! Ahí está Oshie Avanzando Oshie Venga, muévete a Richards ¡Muévete! ¡Qué bien! Le gano en carrera Le gano en carrera ¡Le gano en carrera! ¡Le gano en carrera! ¡Le gano! ¡Me paro! ¡Le gano en carrera! ¡Oh! ¡Dios! ¡Se fue fuera eso! ¡Vamos a ver! No podemos fallar, tío Estoy súper presionado Porque no puedo fallar Quiero quedar entre los tres primeros ¡Vamos! Smith, ahí está Se va a ir a final de temporada Smith Una baja muy, muy importante Para el Chesterfield Ahí está todo y luchando Vamos a ver con Mullins No, la toca para Davis Davis ya da la media vuelta ¡Qué bien se ha ido de Oshie! ¡Vamos! ¡Muchoso! ¡Qué bueno! Medio sándwich que le hicieron ahí Los dos jugadores del Chesterfield Pero sigue con la pelota Ahí está Ryan, sí señor Recuperando el jefe del centro del campo Ahí está Doily ¿Doily o Doyle? Yo le voy a acostumbrar a llamarle Doyle Ahí está Richard Vamos a ver Richard Vamos a ver que llega Richard ¡No! ¡Me la robó en el último momento Cuando iba a disparar! Bien, Ebat Para Smith Y este para Morsi Ryan, no Recupera los Ford Cuidado 27 minutos, amigos De la primera parte Sigue tocando el Osford Pero recupera No, recupera otra vez el Osford Ahí la corté Pero no fui capaz de De jugar con un compañero Vamos a ver otra vez Recupera el Osford Vamos a ver si podemos salir El partido está muy trabado ahora Ahí está Richard Mal, 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 mal Ahí se pasa Bras Pito ¡Qué cojones te pasa hoy, coño! Vamos a ver Qué bueno El pase, por favor El largo Madre mía, Richard Llega Richard con todo ¡Solo del portero! ¡Con 17 goles! El mejor de la liga, amigos ¡Richard! Vamos a ver Talbot ¡Qué mal otra vez El fallo ahí En ese pase Ruffles Meades ¡Meades! Ese será un meón, ¿no? Vamos a ver Cuidado Benitez Cuidado ¡Uh! La saca ¡Qué pito, qué pito! No, no, no pites No pites ¿Qué cojones? Pites 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 no, pites Vamos a ver Se ha lesionado Ruffles Se ha lesionado Ruffles Esa imagen me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado La imagen cuando se va lesionado Súper real eso Vamos a ver Cuidado con David ¡Dios! ¡Vaya mano! ¡Vaya mano! ¡Vaya mano! ¡Joder! ¡Vaya mano de Lee! Impresionante, tío Fijaos la repetición, ¿eh? Porque ha sido una mano Eso era gol seguro Fijaos ¡Uh! ¡Dios mío! Eso entraba, ¿eh? Cuando Vamos a ver Vamos a ver Estamos ganando 1-0 59 minutos Va a recuperar Cooper Talbot Talbot La toca al centro del campo Para Ryan Vamos, distribuye Ryan Ahí está Darigua Hacia atrás para Talbot No lo tenemos claro Tenemos que Tener paciencia Darigua Darigua para Doyle Doyle que hace un medio amago Tocando para Oshii Vamos a ver Oshii Si se la juega desde fuera No Para Richards Ay, la corta de los Ford Cuidado Meades El Meón Cuidado Cuidado Que sigue el Meón Con la posesión Vamos a ver No, la recupera La recupera Por si, vamos Por si, vamos Por si, vamos Por si No, fuera Vamos 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 Darigua Talbot Vamos Talbot Ahí está En la banda derecha Vamos a ver Ay, no No había nadie Ahí, gilipollas Que soy tonto, tío 19 goles En todas las competiciones De Richards Ahí está Se va a ir Doyle Del terreno del juego El pelirrojo Si señor En la próxima temporada Va a ser importante Este jugador Espero que no se vaya Yo voy a hacer todo lo posible Para que no se vaya Ahí entra Entran Hazel Y Nanduilet Y Nanduilet Nanduilet Coño, vaya nombre Joder A veces me cuesta ese nombre Ahí está Rose También Nanduilet Y Hazel O Hazel Van a ser también muy importantes Voy a hacer un par de fichajes Para la siguiente temporada Amigos Atención Porque se viene un nuevo Hasta el final está Danigua Vamos a ver Danigua Vamos a ver Danigua Vamos a ver No, hacia atrás Cojones Ahí ese pase Tocando el Oxford Minuto 90 Va a caer el partido Vamos a ganar el partido Amigos Ahí está Cooper Hacia Evatt Evatt Venga, pita ya, pita ya Arbitro Esto está acabado 0-2 Ya está ¿Qué más quieres? Arbitro Bien, por favor Menos mal Ahí está amigos Final del partido Y ahí está Tommy Lee Que ha sido Ha sido uno de los héroes Del partido Pero bueno Ahí veis Los goles de Morsi Y de Richards Richards Que sigue mojando En cada partido Otro partido muy complicado Pero Amigos Tenemos que ganar Tenemos que ganar Cueste lo que cueste Tenemos que ganar Richards, Doyle Estamos a tope Estamos súper motivadísimos Para ascender A la tercera división Así que Lo tenemos todo a nuestro favor Vamos allá Está lloviendo en este partido Es un partido complicado Ya os digo Si ganamos en este partido Tenemos ya Medio billete Hacia la tercera división Pero Este partido Se prevé complicado Con lluvia Incluida Amigos Será muy complicado Ahí está Ahí está amigos Estamos quintos Con 67 puntos Solo estamos a uno El tercer clasificado Perdón Ahí está La alineación Del Chesterfield Darigua La recupera Miller Para Lindley ¡Qué bien Talbot! ¡Qué bien Talbot! Me ha pedido un aumento De ficha Talbot Y muy jodido Pero ya veremos A ver qué pasa ¡Ay! Dios mío Punto Doyle No No para Hirt Vamos a ver Hirt Doyle Ahí está Doyle Se lo piensa ¡Uh! Qué bien se ha ido Robes Ahí está para Smith Richard ¡No! Vino desde atrás Hatfield Me la robó Vamos Vamos ¡No! ¡Morsi! ¡Qué bien Morsi! ¡Oh Dios mío! ¡Richards! ¡Para Morsi! ¡Corre! ¡Métele! ¡Oh! Llegaba ese Cuidado con Hunt Hunt para Wilson ¡Uh! Qué bien se puso Pero sigue Sigue en posesión De Lackrington Cuidado que la juega ¡Evat! Viene Evat Hirt Vamos a ver este ataque Se va Doyle No Me la quitan Me la quitan Cuidado que por ahí está Talbot Vamos a ver No puede cerrar Talbot Cuidado con esta jugada Fuera de juego ¡Fuera de juego! Va a sacar Evat Vamos a ver si podemos Adelantarnos Ya en el marcador Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Me la estoy jugando De verdad amigos Vamos a ver Richard Vamos a ver Vamos a ver esta ¡Oh! Me sacó la pierna del portero No puede ser Eso era gol ¡No! Fuera de juego En serio Esto es fuera de juego A ver, a ver, a ver Uh, sí Era clarísimo Era clarísimo Yo hasta que no veo la repetición No me quedo tranquilo Va a sacar Lidle Presiona a Richard Ahí está Sacando el Accrington Uh, Richard Vamos Vamos Vamos, traidor Gol Gol del traidor Gol del traidor Gol del traidor Amigos Ahí está 18 goles El mejor de la liga Richard Alias traidor Vamos Cuidado, eh Cuidado Ahí está Clark Oh Hemos recuperado la pelota ¡No! ¿Qué pito falta? Pero si era una presión legal ¡Hombre! Está Roberts Presionando Roberts Vamos a ver Hacemos una buena presión, eh La verdad es que Vamos a ver si No No es un defecto La verdad Ahí sí ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, Richard No, para el portero Dumbadín Vamos a ver si podemos Meter el segundo Y ahí se tendrá Este partido Porque de verdad Me pongo muy nervioso En estos últimos partidos Eh, ya sabéis Que el objetivo Es ascender a la Premier Así que vamos A ver si es posible ¡No! Perdemos la pelota Cuidado que el Rival no se da por vencido ¡Bingogia! Bien recupera a Girt Voy a intentar mantener A todos los jugadores A final de Para la próxima temporada Mejor dicho Porque Son jugadores Muy comprometidos Con el club ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Corre, corre! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado el portero? 19 goles en Liga de Richards El portero ha tenido Una empanada mental increíble Increíble lo del portero Y luego nos quejamos De los porteros del P Ahí está Se la roba el delantero Y ahí está Cuidado Wilson 2 a 0 amigos Esto está prácticamente Hecho a 70 minutos Vamos a ver ¡Cuidado! ¡Qué bien vino! ¡Qué bien vino! ¡Qué bien vino! ¡Talbot! Cuidado que sigue el ataque Del Ackleton ¡Cuidado! De cabeza fuera Fuera ¡Weber! Vamos a sacar Mingoya Heed Vete ahí al centro Vamos a ver ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué calidad con el pecho! ¡Sí, señor! Vacilando a todo el mundo Smith con el pecho Ahí está Daring One Mouse A ver Daring One Mouse En este ataque del Chesterfield ¡Sí, señor Richards! A ver si se puede ir Richards ¡Ahí estamos! ¡Qué bien le ha tocado para Heath! ¡Hill para Roberts! ¡Rubert! ¡Oh! ¡Págalo! Era una gran jugada Podemos haber metido el tercero Final del partido ¡Victoria! Una nueva victoria Que nos acerca Un poquito Solo un poquito más A la tercera división Al objetivo Amigos Estamos a un pasito del objetivo Por favor Ahí está Richards ¡Lee! ¡Qué grandes que son, tío! ¡Qué grandes que son estos jugadores! Los jugadores del Chesterfield Ahí está, amigos La clasificación Y estamos terceros ¡Sí, señor! ¡70 puntos! Solo estamos a dos Del líder Que es el Buri